queyyyyyyyyyyy queyyyyyyyyy eehh eehh tranquilo eh pues bueno voy a comentar un poquillo que estamos en el servidor de mine hero o mine hero como querais llamarlo y bueno tendrais like en la descripcion estoy aqui con roca jep no jep no roca jep no jep no roca hola y naaa y nada estamos en el mapa de springfield verdad si lo he dicho yo de venir porque soy el puto Pues sí Y nada, aquí hay bastantes O sea, hay suscriptores Está el señor Latchmaster123 Me parece que Bueno, no me ha... Yo soy suscriptor, ¿no? ¿Eres tú? Sí, eres tú Vale, pues nada ¡Cojón! Vamos a la izquierda Que hay un montón de cofres Pero ¿este qué hace aquí? ¿Quién? Que me han penetrado aquí ¿Eh? ¿Se te copió? Te follo, te follo Se le va, se le va Pues nada, quedan 15 segundos ¿Han pillado aquí? Sí, he pillado el de la espada de... Ese es una caca ¡Eh! ¿Cómo que juego cancelado? Me cago en todo Que se ha ido uno Se ha pillado uno Me cago en todo ¡Puto! ¡Qué malditos! Bueno, cuando empiece la partida Volvemos Vere, vere, veremos A los 30 segundos Está David y tío ¿Hacemos team o no hacemos team? No, no, no ¿No, no? No hay team que... Que si no... Ah, mira, mira Otro más, otro más, otro más Pero hay pechicola Me gusta su nombre Es como pegadizo A ver, va 10 segundos Rosca Tranquila Ya le has ganado conmigo Has ganado, ¿eh? Sí, bueno, bueno Tranquilo, ¿eh? Bueno, ahora ha pillado el principio Ya veréis Aquí hay tiempo de gracia Ah, bien, bien A pillar este cofre ¡Oh! Es para diamante Chowel, madre mía ¿Qué hablas ya? ¿Qué oís? Ya, ¿ves? De moto, de coche Y de todo Susu Susu Te sigo, ¿eh? La tienda de cómics Te susugo Bueno, no me va a entrar El mismo sitio que tú Porque es absurdo O sea No, porque solo había un cofre Así que si he entrado yo No hace falta Vale, tengo una poción Tenemos que ir a casa de Homer Poción de regeneración No, la central Chara, la central ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He tirado por... Ah, vale Te veo, te veo, te veo Esto empieza ya, ¿eh? Ha empezado, ha empezado Ha empezado, ha empezado Ahora sí que son los juegos del jambre ¿Y aquí qué ha pasado, tío? Pues nada Que ha habido un Chernobyl ¿Sabes? No, no, pero es que hay sangre, tío ¿Quién coño ha matado aquí a gente? Pues no sé, tío Se han muerto y ya está O sea, ¿qué le vas a hacer? Me dan unos bajones de frame Últimamente, tío Que no lo entiendo, de verdad Es que tu PC es una coca Porque diría que tengo un PC de... De 3.000 euros De millones de euros A ver, ¿dónde estás? En la central He entrado a la casa más vacía del mundo ¿Ah, sí o qué? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, no, que te pone que el juego termina en 9 minutos Ah, vale Es que me ha sonado a... A sponsor de MTSG, ¿sabes? Así Pero aquí no sé si hay sponsor, la verdad No me he fijado Es que como no he muerto aún No sé, yo es mi primera partida Yo es que he jugado... O sea, jugué ayer un par Pero no morí O sea, gané las dos Ah O jugué... No, jugué tres y no pillé ninguna Ah, bien Entonces no sé si hay sponsor ¿Y cómo cojo? ¿Ganaste todas? Gané todas Estoy súper roto Ya lo veis Yo veis A ver, va Lo que pasa son... Han reiniciado estadísticas No sé por qué Ah, no sé Estarían probando, supongo Sí, sí, sí Yo es que llevaba días pendiente de que abrisen el server Para probarlo y tal Entré el día que lo testearon Pero... Pero luego... Básicamente, pues... Como he estado de exámenes y tal Y apenas me he conectado, pues... Claro No sabía ni que lo habían vuelto a... Lo típico A reabrir Así que es mi primera partidita A ver... Tío, ¿no hay cofres o qué? Yo acabo de tirar un paquete de ayuda Que no lo veo caer, por cierto Cactuses Cactuses Vale, creo que no puedes tirar paquetes de ayuda encima de las alfombras Porque no te llegan Puede ser Puede ser, puede ser Es probable Estoy en la central, tío En la central no hay ni mierda, eh Ah, mira, hay refill en un minuto y medio No, en dos minutos No pasa nada El rock aprenderá a contar en el próximo episodio En algún momento aprenderá a contar Vale, pues nada Me he quedado sin comida ya O sea... Yo tengo un cuenco Un cuenco De zeta Cuenco de zeta Vale, pues en la central no hay nada, eh Ni te molestes No hay ni cofres, tío No me convence Springfield, eh No Hay poquita cosa, tío Cago en Springfield Yo es que ayer jugué en otros mapos O sea, Springfield no lo había visto Bueno, o sea, es tu primeradita vez Es mi primeradita vez en este mapa Fue mi primerito día A ver Vale, oh, manzana Yo estoy en un sitio que tampoco hay cofres No sé qué pasa Se venden... Que son caros, tío, ¿no? A oro No, ahora no Porque si fuese oro yo podría Porque tengo una manzana Madre mía Vale, pues aquí Tengo poción de velocidad Vale, cofres, tío Uh, aquí hay muchos Lol ¿Dónde estás? Me voy a tomar esto ¿Dónde estás, güey? Eh, en, en, en... No identifico esta estructura Ah, vale Hop No identifico esta estructura Hasta la ciudad Vale, vale, vale Vale, he matado a uno Uh, que me da un lagazo, tío No, 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 no Sí, 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 no, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 no, no, no Sí, 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 vale Ya está Así un momento tenso Sí, sí, sí Quedamos en el Krusty Burger Eh, no O sea, sí, pero espérate Es que tengo un montón de caca en el inventario Me encantaría saber dónde estás, ahora A mí me encantaría saber dónde... Sí, yo también me encantaría saber dónde estoy Esmeraldas, tío Las esmeraldas es para nada, ¿no? No te puedes hacer una espada de esmeralda ¿Este, tío? ¿Por qué? ¿Por qué comí...? En 10 segundos refil Es verdad, es verdad Pero es que no he encontrado cofres Apenas Vale, se ha hecho refil ya Ah, no, ahora Ya está, ya está Ahora sí Yo voy a tirar toda la cacota aquí, tío Y que le den, ¿sabes? Y que si lo encuentra alguien, pues... Pues mira No tengo comida, tío Estoy en la mierda Mira, me voy a beber esta poción solamente para tirarla, tío Poción de curación No sé qué Bueno, así, tal cual Da igual Comida, please Comida, please Comida, please Eh, no sé si aquí habrá algo, tío O sea, tiene pinta de que hay algo Pero no estoy... ¡Lol! Me quema con fuego, tío Te quemas con agua, ¿sí te parece? Pues, hombre Podría haber sido También ¿Por qué? Tío, pues no he encontrado nada en este sitio, eh Me lo han timado Vale, yo he encontrado cosas ya ¿Sí o qué? Yo estoy broken ahora mismo Aquí hay botones y redstone y cosas Pero... ¡Ah! ¿Redstone en el suelo? Sí ¿Y palancas y una cabeza? Es como un volcán, tío Ah, no, entonces... Ah, no, si lo pone aquí lo que... Spring filter fire... ¡Ah, vale! La quema de neumáticos, tío Joder, ¿dónde coño estás? Yo no he visto la quema de neumáticos en todo el... Es que es enorme este mapa, tío Es enorme Estoy ahora mismo en la biblioteca, ¿puede ser? Yo estoy en el ayuntamiento A lo mejor estamos en el mismo sitio Porque es un sitio... No, estoy en el spawn Están los dos que quedan ¿En el spawn? Sí, se están dando Sí O sea... Empieza la desmatch En 30 segundos 30 segundos Vale, voy a entrar aquí No sé qué es esto Me he cargado a un team, eh O sea... Qué buena, ¿no? Yo no digo nada, pero vamos Está sobroken, podríamos decir Estoy, 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 vamos Estoy, que no estoy Uh, me he chetao Roca me he chetao Vale, va Roca me he chetao Ya está O sea... Se acabó O sea... Que se acabó Ya está Me he chetao Bueno, más que tú, no ¿Qué haces? ¿Pero qué eres...? Es que eres redra... Eres tontísima, lago Pues voy a morir Pues muy bien, ¿no? Dime que el underpin lo cae en el mismo sitio Eh... No lo sé Lleva a la sala, tío Es que... ¿Cómo puede ser que me muera yo antes? Y me dio una puti de curación Ya... Y no lo entiendo Y tenía mejor armadura No lo entiendo No lo entiendo Ahora mismo no... Me está dejando los dos ¿Qué pasa? Que por esta zona estaba más caliente Lleva así, lleva así Explícamelo, please Explícamelo ¿No lo inventó algún modo? No lo Me Pablo